Estoy muy emocionada, tanto que quise invitar a todas las personas importantes para él. Bueno, él no es precisamente una persona, eso lo digo muy especial. Y les digo algo, ya es parte de nuestra familia. ¿Ustedes saben a quién me la pierda? Miren, es más o menos este tamaño. Miren, es más o menos este tamaño. Y se van a tomar los nachos. Y no se lo ha hecho. Se quise meter a soñar en el comercio, todo el pan que acabó en teoría. ¿Sabes qué es lo que ese menú no tiene fondo? Hola. Hola. Ay, no, hola. No, eso no, no, suéltalo. Te vas a enfermar. Les tengo una buena y una más. La buena es que se comió todo lo que encontró. Hola, Ana. Hola, ¿estás bien? ¿No te duele la panza? No, bueno, un poquito, pero de emoción de ver tanta gente aquí reunida. ¿Verdad? ¿No es una cantidad de globos? Sí. Ana, parece que fue ayer, el día en que venimos a poner aquí la magia, a dormir. Claro, lo recuerdo cuando pudimos guardar la magia para este año. Sí, para este día. Ay, Ana, esta es una época que me encanta. Bueno, aunque ya sé cuál es tu época favorita de años. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Ah, no sé, te suena... ¿Cuál será? ¿Cuál será de la época? Mmm, díganle, el verano. ¡El verano! No sé, aunque ahorita me ha gustado también mucho el invierno, pero el verano... ¿Y por qué no se...? ¡Me ayudan! ¿Ya? Ah, una estrada ya. Y el deseo de un pobre socrán, que sé lo que hace. No hay toda emoción, la luz se llama por el dedo, se llama por amor. ¡No hay toda emoción, la luz se llama por amor! ¡No sé! ¡Me sabe tu corazón! ¡Lo sé, no! ¡Oye, la luz! ¿Qué? ¡Pero me sigue faltando algo! ¡Sí!